Yo llevaba corriendo 10 años autos prototipo, este año me tocó la experiencia de GT. Son autos muy diferentes, tecnologías diferentes, los autos GT son más similares a un auto de producción, un auto de calle. Un auto prototipo es completamente un auto de competencia. Nos hemos preparado mucho, el equipo ha hecho un gran trabajo, calificamos bien, pero bueno, esta carrera es muy traicionera. Ser rápido no es suficiente, hay que ser inteligentes, hay que mantenerse fuera de los problemas. Pues son muchas horas de entrada del auto, las fuerzas físicas que se necesitan y estamina para tanto tiempo es muy duro, pero los pilotos profesionales entrenamos mucho, comemos bien, nos alimentamos y eso nos ayuda mucho. Si no fuera piloto, hubiera sido astronauta. A Rolex 24 horas, un rush de adrenalina.